Hay respeto, mandaderos, clientes y traquetos, pero cuando coronas la vuelta, te conviertes en duro de cuento, aquel hombre que por tu una escolta, y de pronto lo busca el gobierno. Hay carteles, equipos y rangos, poderosos multimillonarios, Medellín de Paulito y su gente, Escobar, un hombre respetado, supo hacer deshacer al gobierno, fue violento y así fue aceptado.